¿Dónde están las mujeres solteras? Las chicas, mirad a las chicas Acá el liché, contigo Las manos arriba de todos los cumbieros ¿No las ves? ¿Estás pasiesen? Las barbas Las palas, ¿eh? Sí ¡Déjame! las manchas y van para abajo las mujeres solteras que muevan el sucoopó tap y ahora los pibes que están solteros las manos arriba del mafiestero Y ahora nos dice que está su estilo Las manos arriba de todos los cumbieros